¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estúpido! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Estúpido! ¡Eso es muy bueno de vivir en el gato! ¡Maldita que se viva! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Estúpido además King! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¿En qué no nos estás haciendo? ¡No puedes igualar mis movimientos! Es imposible que tú quieras ganar a mí. Ni en tus sueños lo lograrás.